Siempre hay un burbón que tiene que venir a comprar las cosas, y el que la acompaña, ¿eh? ¿Tienes la camita? ¡Vamos! ¡Vale, dale que llegamos! Para toda la comunidad, estamos acá de nuevo en Laucha, un viernes en Moreno, nos venimos a la granja a dos cuñados, flor de asado vamos a hacer hoy, la vedette, un bife de chorizo, dos kilos, manjar, vení, seguimos. ¿Jubito? ¿Cómo estás? Bien, ¿viste? ¿Viste a pedir un bife de chorizo, aparte de todo el asado que ya pedimos, buen pedazo, dos kilos más o menos? ¿No? ¿Puede ser? Lo mejor. ¡Joya! ¡Lo esperamos! ¡Mirá, qué monstruo! Lo mejor, ¿eh? Lo mejor de lo mejor. Lo mejor. Mirá, de ahí es el del bife, ¿eh? Es el bife. Terrible, ¿eh? Lo vamos a cocinar hoy. ¿Vamos a dar a tu pedido? Terrible asada eso vamos a hacer, ¿eh? Vamos mejor, ¿eh? Jorge. Loco, loco por el asado. Estamos de vuelta acá, vinimos, de granja. Actitud, la actitud. ¡Vámonos a cocinar, ¿eh? Me cansé, me cansé, me cansé. Vino de granja corriendo. Vamos, vamos, ya, 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 ya. Ya se hizo de noche, volvimos de granja, trajimos todo el asado, el pedido que nos hizo subito, terrible bife chorizo, pero faltó algo, ¿qué pasó? Acá está tu pedazo, papi. Esto es altación, porque bueno, ahora vamos a arrancar con el asadito. Nada, en un ratito nos vemos. Uf, qué calor. Con la parrilla lista, metemos el bife, el helado de la grasa, como siempre les digo. Ahí va. Móvenlo. Estamos acá, le vamos a meter un poquito de chimichurri, no todo, porque hay gente que no le gusta, pero bueno, al bife. Sí, te cago de gusto. ¿Le meto? Sí. Va, chum. Lo metemos. Mitty, 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 ¿eh? Clásico chimichurri. Ya lo habrán visto, tenemos un par de recetas de esto. Queda joya. Ahí va. Para lo que le gusta, para el que no le gusta, no les miento, ¿eh? Una hora y le damos vuelta. Una exquisitez. Mirá lo que es esto. No la podés creer. Mirá ese color. Ahí, ahí te das cuenta cuando está cocido, cambia el color de la carne. Hasta acá, miren, ya está cocido. 25 minutos, lo sacamos. Sale manja. Escondiéndose atrás de algún disfraz Buscando y encontrando agujas en un pajar Como manosea la gente, ¿eh? Se morfó el asado, pero ahora arranca la fiesta. Gracias, granjos cuñados. Terrible, dice el chorizo. Mitá con chimichurri, mitá sin. Comentenó cuál les gusta más. Ustedes opinen. Suscríbanse al canal, por favor, aguante la comunidad. Suben la receta del día de mañana, que ustedes están acá filmando y haciendo un terrible asado con los pibes. Salud, ¿eh? Salud. Uy, lo rey. ¡Suscríbete al canal!